El Evangelio de este día nos hace reflexionar acerca de la necesidad que tenemos todos de cosechar aquellos bienes que son inmateriales, la importancia que ellos tienen para nuestra vida. Porque si solamente nos centráramos en la materialidad, si solamente nos centráramos en poseer cosas de tipo material, terminaríamos como este ejercicio de la parábola del día de hoy. Debemos que tener en cuenta que hay cosas que no se ven que son indispensables para la vida. El relato que hemos escuchado muestra a un hombre que dialoga consigo mismo en soledad, que únicamente tiene como interlogudor los granos que había cosechado, los graneros donde iba a depositarlos, y a sí mismo, solo, no había junto a él una esposa, unos hijos, unos amigos, unos hermanos. Y el ejemplo es colocado precisamente a aquel personaje que llega donde el Señor a pedirle que repartieran los bienes con sus hermanos, que le diera la parte que le correspondía. ¿Dónde está la fuerza nuestra? ¿Está en el poseer, en el tener, en el acumular? Si es así, corremos el riesgo de crear una vida en soledad. Si está precisamente es en cultivar las relaciones armoniosas, amorosas, que permitan asegurar esos otros bienes inmateriales, esos otros valores que parten desde el valor máximo que es el amor, el encuentro entre las personas, las relaciones entre los padres y los hijos, entre los esposos y los hermanos, deberíamos procurar más bien en restablecer las relaciones interpersonales. deberíamos procurar más bien reconciliarnos porque es más valioso ese afecto y ese encuentro con el otro que poseer muchas cosas, que tener dineros y riquezas, pero al final terminar solo, hablando con las cosas, y no con los seres humanos, y no con las personas. Tenemos que empezar a revisar donde colocamos nuestras fuerzas en las relaciones con los demás. El Señor, hoy, nos coloca frente a su palabra precisamente para cuestionarnos, para ir y revisar si la relación con mi hermano está fracturada por una tontería, por algo pasajero, por aquello que corroe la polilla. Tenemos que preocuparnos más bien por los bienes del cielo. Así lo dice la palabra, no por aquello que se acaba, no por aquello que se desmorona. No, deberíamos tener graneos grandes, pero para acumular aquella relación nuestra con el otro. Así debería ser más bien nuestro corazón dadivoso, generoso, tan grande, que no ocupiera tanto amor dentro de él. revisemos entonces, porque una vida en soledad o en solidariedad como queda la vida de este hombre. Nosotros necesitamos más bien cultivar, cosechar ese afecto. Y recuerda que de lo que siembres cultivas, si cultivas amor, respeto, comprensión, perdón, eso vas a cosechar. Por el contrario, si cultivas odio, desprecio, venganza, iras, rabias, eso vas a cosechar. Tenemos que procurar entonces sentarnos en aquellos bienes buenos. Que la palabra del Señor en este día nos motive a ir al encuentro de aquel con quien estoy distante, con quien estoy distanciado por causas materiales, alguna herencia, por algún tropiezo, por algún mal momento, y vaya yo y me reconcilie con Él. Vaya yo y haga que nuestra relación sea la de antes o de pronto mucho más fortalecida porque el perdón nos hace reconocernos humanos, nos hace reconocernos débiles y ahora soy fuerte ante ese perdón. Soy libre, libre de las ataduras del odio, de la venganza, de la rabia, del desprecio y ahora en libertad puedo entregar un corazón generoso, amoroso, que no espera nada a cambio, que no espera otra cosa sino sentir que se ha reconciliado y que cualquier deseo de venganza, cualquier mal deseo para con el otro ha sido borrado de su interior. Eso es sanación interior, eso es paz interior, eso es beneficio para ti, eso es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros. No seamos interlocutores de las cosas, no centremos únicamente nuestra vida en las cosas, en lo que pasa. Hay muchas otras cosas importantes, situaciones, las personas, valores que hemos dejado de lado, que nos hemos distraído y no hemos cultivado eso tan importante y se nos puede estar pasando el tiempo. Tenemos que ir tras ellos, recuperar el tiempo perdido, abrazar a quien no ha abrazado, perdonar a quien no ha perdonado, escuchar a quien necesita ser escuchado, consolarlo, impulsarlo, abrazarlo, motivarlo, decirle esa palabra que tanto necesita, de eso está falto el mundo, de eso puede estar carente nuestra familia y nuestras relaciones. Despertemos, que la palabra del Señor sirva hoy para impulsarnos, que la palabra del Señor nos impulse de aquí todo el día, en este día, a ir tras aquel que está distante en mi vida y que necesito atraer nuevamente hacia mí, que necesito demostrarle ese amor que tanto pide el Señor salga de mí. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias.